Hola que tal a todos pues bueno voy a darle continuación al video de PFSense solamente para que vean alguna configuración que bueno, a mi me gustó como la hice me guía acerca de tutoriales manuales que he visto en internet y entendiendo un poco más el manual de PFSense porque si está demasiado completo está muy extenso y bueno, aquí lo que tengo pues prácticamente ya entré a la IP y automáticamente da el certificado HTTPS si recuerdan en la instalación ya nos había dado que toda la configuración, bueno, venía por ya por HTTPS esta versión ya de PFSense es la es la 2.4.4 este y ya viene con algunas opciones ya más avanzadas de seguridad, entonces bueno, voy a aceptar el certificado aquí agrego la excepción confirmo el certificado y bueno, ya estoy aquí en la pantalla o en el login principal de PFSense entonces bueno aquí prácticamente lo que voy a hacer es poner este el el usuario es admin y la contraseña es PFSense entramos y nos lanza el asistente de configuración entonces ya nos da la bienvenida que si queremos leer más o darle siguiente vamos a ir a siguiente bueno, para que se aprecie más vamos en el paso 1 dice que hay soporte global de NetGate como les decía este disponible 24-7 y aquí ya les da hasta incluso días festivos no sé si incluye días festivos se refieran a los de Estados Unidos o a todo el resto del mundo vamos a darle siguiente y bueno aquí nos pregunta cómo queremos que se llame este servidor nosotros le vamos a poner bueno, yo ya tenía aquí el nombre como ven pero lo voy a hacer más grande pero en esta ocasión este yo lo voy a escribir todo en minúscula de hecho PFSense y el dominio le voy a poner este en el que va a quedar porque aquí se va a implementar no tiene el dominio nada más así se va a llamar la computadora lo vamos a poner en este dominio y los DNS muchos le ponen los de Google yo les voy a poner los de Cloud Player también los que están muy buenos si quieren ver es el 999 que es este un DNS de seguridad yo ahorita voy a utilizar este aunque si me gustaría el otro de seguridad que luego les explico algunos DNS este es el que da mayor respuesta de ping y el que mejor nos sirve entonces vamos a ir a continuar vamos a dejar esta hora las vamos a modificar después pero bueno vamos aquí a la a la hora de México vamos a América aquí debe de estar como México City aquí está vamos a darle siguiente vamos a seleccionar que si la interfaz WAN este va a ser por DHCP por el momento le damos que sí esto es porque tenemos un infinitum de Telmex conectado este y tiene un DHCP entonces que no lo proporcione automáticamente después les muestro cómo configurar el PPPoE para que se brinque el el modem de Telmex y nos dé directamente la IP bueno por el momento vamos a darle siguiente vamos a dejarle la misma la misma red damos siguiente y le voy a dejar el mismo la misma contraseña de PFSense después lo podemos cambiar vamos ya vamos en el paso 7 de 9 recargamos en el paso 8 es esperar un momento a que se apliquen estos cambios y listo de hecho esta pantalla ya cambió ya viene aquí para checar actualizaciones automáticamente recordar del del soporte de NetGate que dan está muy bueno porque si lo dan anual a diferencia de otros de otros soportes lo dan anual es comprar la licencia y si no la compras no te funciona tu firewall como el caso de FortiGate y de Drytech pero bueno vamos a darle finish y nos va a mostrar ahorita el panel que tenemos de nuestro panel inicia nuestro dashboard entonces ahorita vamos a esperar un momento parece que está tardando un poco vamos a ver que es lo que vamos a ver si no está entrando en conflicto con la red esperemos que no y además este servidor pues está sobrado de capacidades si tiene 4 GB de RAM pero pues no no este no tendría ningún problema es un Intel Xeon es un servidor este ya muy muy capaz entonces este ya debe de tener ahí todas las condiciones necesarias para para soportarlo entonces vamos a ver y lo que vamos a hacer también es activar lo que es el SSH para podernos conectar remotamente por si publicamos la IP de este servidor poderle dar mantenimiento desde ahí en algunas cosas, digo yo no sé manejar la línea de comandos de PFSense de FreeBSD un poco pero no de todo el PFSense entonces este pues podemos tener acceso a través de él ok, perfecto se tardó un poco no es tan usual pero quizá es porque no le hemos puesto cable a la interfaz One entonces no hay problema pero aquí ya tenemos nuestro sistema de información, de hecho a diferencia de la computadora que creo les mostré que era la mía que tenía un Intel Atom esta computadora pues es un HP de hecho aquí ya marca el BIOS como HP la versión este la última actualización la versión de PFSense que es la 2.4 está checando actualizaciones pero no he instalado la One aquí nos dice el tipo de procesador es un Xeon es un CPU 5405 a 2 GHz y son 4 CPUs o sea es un paquete 4 cores está habilitado esto del kernel la verdad no sé que sea y tenemos la dirección local y las direcciones de de los DNS que les había comentado este servidor si tiene más características porque de hecho nos marca la temperatura dice que está a 8.4 grados que no sé si eso es correcto o no pero bueno es que si tiene buena ventilación el servidor tiene como vieron en los videos anteriores 6 ventiladores y este la carga del CPU ni siquiera la ha tomado en cuenta en yo creo que no no lo no lo requiere o no ha requerido más entonces aquí tenemos el porcentaje de memoria RAM que nada más es el 7% de de 4 GB o sea es como unos 300 MB yo creo entonces este prácticamente pues está muy sobrado ¿no? ahí ya marcó el CPU yo creo que está haciendo algunas actualizaciones todavía del sistema y tenemos lo que es la memoria también aquí esta esta memoria de espacio de disco y pues nada más aquí nos pide que cambiemos la contraseña del administrador no lo vamos a hacer lo que vamos a hacer para configurar básico y rápido es este voy a ver cuánto tiempo llevo ok vamos a irnos a system a general setup y vamos a ver que aquí está el hostname que le pusimos el dominio y los DNS aquí los vamos a cambiar después los voy a dar de alta porque hay que hacer una configuración en los en el DNS resolver para asegurar que todo el tráfico de la red pase por obligue a pasarnos a a todos nuestros usuarios a través de este firewall ellos no van a tener que poner ni la distribución ni perdón los DNS ni de Google ni de otros como OpenDNS K9 y todos esos DNS que hay en el mercado no los van a poder este usar el único DNS es este es el 1.1 y lo vamos a dar por DHCP todo aquí pues bueno vamos a dejar esto a mi me gusta que esta barra de arriba esté siempre fija el menú entonces lo vamos a dejar así y vamos a quitar esta opción de que no permita alistar los DNS y nada más entonces quitamos nada más esta opción de DNS server override y guardamos este servidor a diferencia de mi máquina con Intel Atom y que tenía 2 GB de RAM pues si está muy muy como les diré muy muy limitada y pues bueno yo tenía que configurarle las tablas de de particionamiento ahí entonces este era algo que también se llevaba algo confuso de tiempo y lo cual no lo voy a hacer pero este ahorita vamos a ver todo todas esas opciones porque bueno esas tablas de partición si me marcan error porque precisamente no tiene mucha capacidad mi servidor ok vamos a ver lo que pasa es que creo que está entrando en conflicto con mi este con mi red por eso es que está tardando vamos a ver voy a conectar el cable el cable aquí ok ok vamos a ver como ven ya aquí cargó vamos a ver el dashboard de PFSense vamos a ver si no entra mucho en conflicto porque bueno está entrando en conflicto precisamente por lo que les digo está un pues bueno está conectado al infinitum tiene DHCP mi red mi red está en otra en otra DHCP entonces es algo un poco confuso pero pero es así como funciona mi red entonces estoy levantando este servidor lo estoy dejando tal cual este ya preconfigurado precargado para que este después veamos como configurar los paquetes que vienen aquí este ponerle seguridad al mismo servidor hacerle hardening para que no tengamos problemas de conexión y bueno en el próximo video lo que les voy a mostrar voy a asegurar que todas esas reglas de firewall pasen a través de este servidor que PFSense sea el único que resuelva las direcciones para evitar problemas entonces pues bueno este servidor está muy sobrado para todo eso de hecho aquí como ven ya levantó la interfaz WAN aquí ya me dio una IP dinámica de ese servidor entonces este pues esperemos ya no tener más este conflictos con la con la red entonces este ah de hecho aquí el dashboard lo podemos personalizar si nosotros le queremos este agregar algún monitor por ejemplo de gateways aquí está de hecho aquí está el soporte de 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 netgate donde nos agregó ese apartado vamos a ver ok por alguna razón está tardando yo creo es un poco del caché que tiene entonces este de repente es muy raro esto pero bueno ya prácticamente lo tenemos podemos agregarle este si estamos utilizando una VPN de IPSec lo podemos agregar los sensores de térmicos las gráficas de tráfico los vamos a ir agregando el NTP status es la hora la sincronización con la hora mundial entonces prácticamente iba va a quedar muy bien toda esta parte para que vayamos agregando un dashboard a nuestro gusto y que nosotros podemos monitorear todo esto y bueno pues hasta aquí este este video espero les sirva de mucho y poco a poco voy a configurar estas opciones para este proyecto nos vemos en el siguiente video